Este fin de semana pasado, los gobernadores de Morena fueron convocados por Mario Delgado, líder nacional de Morena, en un pacto de unidad. Parece ser que los candidatos de los ánimos entre los grupos de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, las consulatas más visibles a menos de un año de la designación. En la carta enviada decía, quiero solicitarles con el mayor respeto a los contribuyentes juntos esta unidad y fortalecer la presencia de nuestras compañeras Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Morena también pidió a los gobernadores invitar a los cuatro consulatas a visitar a los estados bajo el argumento de contribuir a que los pueblos estén informados y cuando llegue el momento, dedicar a través de las encuestas. ¿Cuál es su opinión acerca de que Mario Delgado pida lo que pidió a los gobernadores? Y si usted les pediría a los gobernadores que entren en el 2024 las actividades participativas o que se queden al margen. Bueno, pues yo pienso que tiene que haber atención a todos, que haya unidad y lo están haciendo muy bien, están muy unidos, Claudia, Marcelo, Adán, están incluyendo a Ricardo Monreal y deben de incluirse a otros y todos en unidad y el que va a decidir es el pueblo, no hay dedazo. Es que eso les cuesta trabajo entenderlo a algunos, porque también hay que tomar en cuenta que fueron siglos de imposición, que el presidente era el que decidía sobre el candidato. Siempre era así, entonces ahora no, ahora va a ser la gente, van a haber encuestas. En el bloque conservador, ahí quién sabe cómo lo van a hacer, ya están hablando, no lo creo, pero están difundiéndose informes de que ya llegaron a un acuerdo, de que el PAN apoya al PRI en el Estado de México y en Coahuila, que eso es excepcional, ese apoyo sí se ve. Y que a cambio, ya se arreglaron, que el PRI va a apoyar al PAN aquí en la ciudad y en la presidencia. O sea, que los que están apuntados del PRI ya chuparon faro. Sí es cierto ese acuerdo. Pero sigue estando en el aire la pregunta, porque a nosotros, como tú lo haces, en uso de tu derecho, me dices, que qué opino de Adán y de las corcholatas, hasta en términos, no tú, pero se usa, despectivo. Y no se dice nada de que, de hecho, no de derecho, de facto, no de juré, el jefe del supremo poder conservador es Claudio, él es el que está fijando las reglas, Claudio X. Entonces, ¿cómo le van a hacer también? Porque ya en el partido que nosotros fundamos y que ahora tengo licencia para ocuparme de la presidencia, ya está definida una ruta y hay un procedimiento que es una encuesta. Pero de repente nos enteramos de que hay acuerdos en el Bloque Conservador, pero son de lo más antidemocrático que puede haber, porque nada más lo anuncian quienes deciden, ni los militantes de sus partidos. Imagínense, una gente de Coahuila, del PAN, que ahora, por decisión de los de arriba, tiene que apoyar al PRI y a los Moreira cuando los engañaron no sé cuánto tiempo, diciéndoles que los Moreira eran de lo peor. No tienes esa foto donde aparecen juntos el presidente del PAN y Moreira, es que a lo mejor no se enteraron allá en Coahuila, y a lo mejor no se enteraron porque en Coahuila tienen un control de los medios, pero desde hace tiempo, precisamente de los Moreira. Yo llegaba ahí de opositor y me rodeaban los periodistas, y con una agresividad tremenda. a hacerme preguntas para trampearme. Y como yo hablaba y hablaba, al día siguiente nada, no salía nada. Tenía yo que cuidarme para no contestar algo, porque si no era ocho columnas en todos los periódicos, en contra, control de periódicos, de radio, de televisión, pero con muchísimo dinero, muchísimo dinero para los medios. Y así otros estados, este en donde los medios están absolutamente subordinados. Eso no ha cambiado. Pero es una foto donde están todos. ¿Miguel de la Madrid o el de la Madrid es el PRI? O sea, que ese ya, si hubo el acuerdo, Enrique. No, pero hay otra. Esa no. Sí, sí, no, pero es que están juntos, es que los quiero juntitos. El Reforma no dice ni Pío, y durante años estuvo promoviendo la campaña en contra de los Moreira, y a favor del PAN. ¿Se deben de mantener al margen, entonces? Que no usen los recursos públicos, que dejen en libertad a la gente, que elijan libremente que haya democracia. ¿No está? Yo la vi en las redes. Sí fue en este acto. Pero vi la foto, al no ser que... Sí existe. Sí existe. Ya les platiqué una vez que estaba en campaña en Coahuila apoyando a nuestro candidato a gobernador, que ahora va a ser candidato. Guadián, sí. Y entonces estaba el que está de gobernador ahora por el PRI y estaba otro señor por el PAN. y la campaña era de que si ganaba el del PAN, decía, iba a meter a la cárcel a Moreira. creo que al que estaba antes, no a Rubén, sino a Humberto, o a los dos. Y esa era la campaña. Los acusaban de corrupción. Entonces, me llega un informe en donde antes de que terminara Calderón, ya era presidente electo el licenciado Peña Nieto y la denuncia que había presentado el PAN, todos los diputados del PAN, que fueron, creo que a la Procuraduría presentaron la denuncia contra los Moreira. Lo acusaban de malversación de fondos y no sé de cuántas cosas más. un mes antes de que terminara Calderón. Esta era la que quería. Esta. 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 Bueno, un mes antes de que se fuera Calderón llega seguramente a un acuerdo y la procuradora de Calderón decide archivar todo el expediente y extiende ¿cómo se llama eso? No ejercicio. Un ejercicio. No ejercicio de la acción penal. Pero luego viene la campaña y siguen con lo mismo, engañando. hasta que un día que voy por allá por la laguna muestro el expediente y el oficio de no ejercicio de la acción penal. Ya dejen de estar mintiendo. Si ya se arreglaron. pero ahora sí ya es más que evidente. Aplica la frase de Juárez el triunfo de la reacción es moralmente imposible. no puede presentarse un contubernio así tan descarado. ¿Dónde están los ideales? ¿Dónde están los principios? ¿Qué no los partidos son entidades de interés público? ¿Qué no tienen que presentar una declaración de principios y un programa de acción? pero bueno ¿quién va a decidir? El pueblo pero sí tenemos que ayudar a informar porque todo se silencia sigue habiendo mucho dinero de por medio mucho 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 dinero y la oligarquía quiere regresar por sus fueros ni son como una banda de malhechores y engañan a mucha gente y otros que les gusta son como masoquistas les puede uno estar diciendo y diciendo este no además como son aspiracionistas ellos quisieron ser como estos los que más coraje les dan no son a los fifís sino a los aspirantes a fifís porque no cualquiera es fifí fifí tiene su nivel hay sus nivelitos en todo esto bueno ahí nos vemos ya vamos a desayunar que no 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 Gracias.